No me olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte y quizás recordarás lo que pasó, te vi partir y oír decir que es un adiós, un adiós. En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy y sé muy bien que te perdí, te perdí. No sé vivir sin tu cariño, no podré. Resistir si no estás. ¿Cómo es? En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy y sé muy bien que te perdí, te perdí. No sé vivir sin tu cariño, no podré. ¡Gracias! ¡Gracias! No podré resistir si no estás No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás Yo sé que sin tu cariño no podré resistir si no estás Vivir sin ti ¡Gracias! 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 Gracias.